Hasta el Tribunal de Garantía llegó Fabiola Antiqueo, joven que perdió su ojo izquierdo luego de haber recibido el impacto de una bomba lacrimógena el pasado 12 de mayo en medio de enfrentamientos con fuerzas especiales. La estudiante recuerda lo ocurrido ese día y asegura no haber estado en plena protesta. Hubo un momento en que vi pasar una arriba mía, por arriba mía. Miré a mi compañera, miré hacia Carabinero y ya venía la otra lacrimógena directa hacia mí. No había forma de esquivarla y no alcancé a hacer nada. Llegó la bomba y lo único que hice fue avanzar y hacer lado para protegerme más. Y ya le avisé a mis compañeros que estaba mal. Ahí se dieron cuenta y me bajaron al tiro del techo para trasladarme al hospital. La joven de a poco retoma su vida normal, un proceso difícil ya que de un día para otro perdió la mitad de su visión. Por lo mismo presentó una querella en contra de todos quienes resulten responsables de la lesión que sufre hace dos semanas. Esta querella, como bien dices, es contra quien resulte responsable porque no existe todavía claridad de cuál fue el funcionario en particular que realizó el disparo de esta bomba lacrimógena que en definitiva golpeó a Fabiola en su ojo y que le provocó la pérdida del mismo. Fabiola llegó acompañada al recinto judicial. Comuneros Mapuche y estudiantes estuvieron presentes a la hora de interponer esta querella, realizando rogativas y posteriormente una marcha desde el tribunal en dirección a la intendencia, manifestación que iba en apoyo a la joven afectada. Es difícil, da rabia, da rabia, pero es que no entiendo por qué pasan estas cosas. O sea, en realidad supone que la policía nos tiene que proteger y todo ese discurso. ¿Por qué atacaron? ¿Por qué atacan en realidad? ¿Por qué soy mujer? ¿Por qué soy mapuche? ¿Por qué soy estudiante? ¿Acaso no tengo derecho a manifestarme? ¿Acaso no tengo derecho a decir, oye, si yo opino igual que él? No corresponde simplemente y no pueden reprimir así a más gente. Una nueva acción legal que se suma a la investigación que lleva la Fiscalía, además del propio sumario que realiza Carabineros dentro de la institución. Todo para lograr dar con lo que realmente ocurrió ese día y así sean sancionados quienes fueron responsables.